El rey en mérito Juan Carlos I salía por primera vez de la casa de su amigo Pedro Campos en San Genjo, rumbo al Club Náutico, para la celebración de la regata de 6 metros. Sus primeras palabras en nuestro país, al ser preguntado por cómo se encuentra, iban a ser contundentes, muy bien, y va a confesar desde el coche. Ya en las inmediaciones del club, Juan Carlos era recibido entre gritos de Viva el Rey y Viva España. En todo momento el emérito mantenía un rostro afable y sonriente, e incluso se acercaba a las vallas de seguridad para estrechar la mano de algunos de los presentes. Todo esto iba a ser seguido por el Club Social, quienes por suerte recogían en primicia todos estos momentos del rey Juan Carlos, de vuelta tras 21 meses a nuestro país. Lo que pocos esperábamos iba a ser la reacción de Joaquín Prat, quien tras ver al monarca y la reacción del pueblo gallego sentenciaba parando por completo el programa. Está feliz, está radiante, vuelve a su país y yo de verdad tengo que decir que viendo todo lo que ha generado la vuelta del rey, me reafirmo en la absoluta cagada que fue mandarle hace 21 meses en contra de su voluntad a Abu Dhabi. Si lo que pretendían era apartar al emérito de la vida pública una vez que le habían apartado de la institucional, les ha salido el tiro por la culata, porque toda la atención de este país desde ayer, bueno, desde el lunes que Onega y Herrera avanzaron su visita, hasta el próximo lunes que se vaya, va a estar puesta en este señor. ¡Suscríbete al canal!